Vamos a un paja goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a un paja goloso, sube y baja y yo te lo rozo Vamos a un paja goloso, sube y baja y yo te lo rozo 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 Vamos a jugar al goloso Sube y baja y yo te lo rozo 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 Sube y baja y yo te lo rozo